¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ale y en este video les traigo un haul de regreso a clases de pura papelería que yo sé que les va a gustar ver. Toda la papelería que vamos a estar viendo me la mandó Stationery Pal y para las personas que no saben qué es Stationery Pal, es una tienda donde ustedes pueden comprar papelería, hace envíos internacionales y tiene precios muy muy bajos, entonces si quieren darse una vuelta pueden ir abajito en la descripción al link que les voy a dejar para que puedan hacer su compra y no se olviden que tenemos un código de descuento. Vamos a comenzar a ver todo lo que hay dentro del paquete, pero antes les quiero decir que se tienen que quedar hasta el final porque les tengo una sorpresa que les va a encantar, no se lo imaginan, así que vamos a empezar y no se olviden de quedarse hasta el final. Y en esta ocasión lo quiero hacer diferente, así que voy a estar calificando los productos del 1 al 10 y dejando algunos comentarios, así que si ustedes también lo quieren hacer no se olviden de calificarlos en los comentarios. Lo primero que a mí me encanta es que Stationery Pal siempre da regalitos y estos stickers fueron uno de ellos y me encanta también el papel que le ponen y les juro que si ustedes estuvieran aquí sentirían el olor tan rico que tiene este paquete. Lo primero que estaba en la caja es este kit que es como para hacer bullet journal, trae cuadernos, plumas, borradores, pegamentos, trae de todo un poco y además me encantó la bolsita en la que viene, pero vamos a estar abriéndolo hasta el final, ¿ok? Lo siguiente que pedí fueron estas notitas adhesivas que las uso bastante para estudiar y además de todos los colores me encantaron y veo que trae una reglita de un lado y del otro lado algo para ponerlo dentro de tu cuaderno, así que les doy un 10 de 10. También pedí estos stickers que se me hicieron súper lindos, tienen de diferentes colores, pero yo los cogí en amarillo y me gustaron bastante, así que les voy a dar un 10 de 10. Después está esta cinta decorativa que la verdad la pedí porque pensé que era como con dorado en vez de café, pero pues el color es café, las rayitas son cafés, entonces no me encantó demasiado, así que le voy a dar un 7 de 10. También pedí esta, este no es una cinta decorativa, bueno sí es una cinta decorativa, pero más bien es como un rollo que es como una cinta decorativa, pero es como cinta doble cara porque cuando tú lo separas no tiene pegamento en la parte de atrás, lo tienes que despegar y ya tiene el pegamento. Este me encantó, es de gatitos, de patitas, de caritas, todo de gatitos, entonces me encantó y además es como holográfico me parece, entonces le doy un 100 de 10. Luego están estas notas adhesivas transparentes, ya sé, yo por esa misma razón los pedí porque yo dije, ¿cómo que notas adhesivas transparentes? Y como no sabía que era, habían como tres tamaños, si no me equivoco, grande, mediana y chica, y yo dije, bueno, pues chica para no, por si no los uso no desperdiciar tanto. Pero vean, son minis, entonces eso sí me sorprendió bastante, al final sí me gustaron bastante, así que sí les doy un 10 de 10. Los siguientes son estos mini libros que son como, pues mini libros que tienen imágenes adentro, no son de pegamento ni nada, solamente son como imágenes de alta calidad que están impresas en papel, la verdad a mí me gustaron bastante, cada librito tiene una temática diferente y hay muchísimas otras temáticas en su página por si los quieren ir a ver, de todas maneras recuerden que los links de cada producto los voy a dejar aquí abajito en la descripción por si quieren adquirir alguno de lo que yo adquirí. Les voy a dar un 10 de 10 a todos porque a pesar de que son diferentes temáticas, todas, todas me gustaron, entonces pues sí, me gustaron bastante, lo único que me hubiera encantado es que ya sean estilo sticker para nada más tener que arrancar y pegar, pero no le veo ningún problema tener que ponerle pegamento, así que sí les doy un 10 de 10. También pedí este sello que es como el que usaban las maestras, a ese me recuerda bastante, habían dos colores en blanco y en rosa me parece, yo lo pedí en blanco y la verdad sí me gustó bastante, tú le pones la tinta ya sea con un plumón o con la tinta, tinta, tinta y puedes ir sellando la fecha o algunas frases, si me gustó le doy un 9 de 10 porque no me veo usándolo todo el tiempo, pero sí me gustó. También pedí este separador de libros o de hojas que en este en particular tiene forma de patita de gato, la verdad es que obvio lo tenía que pedir, pero tienen de arcoiris, de unicornios y de otras cositas, este le doy un 10 de 10. Después también pedí este borrador que es muy sencillo, pero me gustó bastante la envoltura porque está muy muy linda y borra bastante bien, así que sí me gustó bastante, al principio pensé que no iba a borrar también, pero sí y le doy un 100 de 10. Esto es algo más básico, pero aunque lo que era normal no tenía una reglita bonita en mi escritorio, entonces decidí pedir esta que tiene forma de gatito, tiene como estampados de gatito y tiene una patita de gato al final. Esta me encantó, creo que también la veía en gris o en rosa, obvio la pedí en rosa y le doy un 10 de 10. Como les dije al inicio, Stationery Pulse siempre manda regalitos, así que vean. Lo siguiente que pedí fue este lápiz que yo ya lo tengo en color rosa, es de la marca Tombow y tienen un montón, un montón de colores, pero pues el siguiente que quería pedir era este amarillo y vean, vean cuánto tiene de borrador, la verdad es un montón. A mí me encantan porque pintan súper suave, puedes escribir súper suave con ellos y además de todo tienen como esta tecnología que tú agitas y sale la punta. La verdad es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero creo que en otro video se los enseñé. Y le doy un 100 de 100. Lo siguiente que también venía en la cajita son estos Tombow que pedí, que son diferentes a los que yo tengo porque los que yo tengo son a base de agua, y como nada más quería probarlos, pedí tres colores. Lo diferente de estos plumones es que además de que están hechos a base de alcohol, tienen una punta de un lado pincel y del otro lado biselada, que me parece que es como la de los marcatextos. La verdad es que sí me gustaron, pintan bastante bonito, son como muy pasteles los colores en mi opinión y les voy a dar un 10 de 10. Lo siguiente que pedí fue este plumón punta pincel en color blanco. La verdad es que cuando yo lo vi dije, wow, un plumón punta pincel y además es blanco, obvio lo tengo que pedir. Y por error mío no leí que en el mismo empaque dice que es como para el cuerpo o la cara. Sí pinta en papel, obviamente, pero no pigmenta tan bien como lo haría en el cuerpo o en la cara. Ahora lo probé en mi mano y la verdad es que sí pigmentaba muy bien a comparación de como pigmenta en el papel, así que solamente por eso le voy a dar un 9 de 10. Los siguientes son estos plumones que yo ya había visto por todo Instagram, por todo TikTok, por todas partes. Son los Frickson, me parece, creo que son de la marca Pilot y son marcatextos borrables. Yo escogí estos dos colores que son como más pasteles y en conclusión me gustaron bastante. No sé por qué no los pedí antes, así que les doy un 100 de 100. Y también venían estos stickers que yo creo que son de regalo porque yo no los pedí. A estos les voy a dar un 10 de 10 porque hay varios que sí voy a usar. Hay algunos otros que no pienso usar mucho como los de Minion, pero están muy muy lindos y están muy muy bien hechos de muy buena calidad. También pedí estas notas adhesivas que son un poco más simples, solamente las quería pedir lo mismo para estudiar. La verdad es que sí me gustaron bastante, los colores están muy lindos, así que les doy un 10 de 10. Ya por fin vamos a abrir este kit que pedí que es de Bullet Journal, me parece, y vamos a ver todo lo que tiene, pero no se olviden de quedarse hasta el final porque ya les dije que les tengo una sorpresa. Lo primero que vi es este cuaderno que, además de que la proteda está muy muy linda, tiene esta opción como de abrir los espirales. Más bien, no es un cuaderno, sino es como una carpeta, entonces me gustó bastante, trae separadores, así que le doy un 10 de 10. También venían estos stickers, todo es como con la temática de arcoiris, uno es de números y el otro es del abecedario, estos me gustaron bastante, yo tenía un tiempo buscando algo así, así que sí les voy a dar un 10 de 10. Si me sigues, sabes que siempre pido estos pegamento en cinta norino o que siempre los uso, entonces venía uno en este kit, es de color verde, no lo voy a abrir porque ya tengo varios ahorita, pero a estos siempre les voy a dar un 100 de 100. Luego estaba este marcatextos, me parece que es, la verdad es que no recuerdo muy bien que era, venían varias plumitas y cositas así como sueltas, entonces estas las vamos a estar probando más adelante, venían algunos plumones, venían algunos marcatextos de diferentes marcas y varias cositas y plumones que vamos a estar probando. También venían estas notitas adhesivas que son como de colores muy muy neón, a mí no me gusta tanto que sean tan fuertes, así que les voy a dar un 7 de 10. Luego vi este que es como un to-do list más o menos, pero es diferente porque tiene un apartado para poner lo que es urgente, lo que tienes por hacer y hasta bajito como supongo yo un apartado para poner cosas libres, literalmente nada más dicen memo, entonces no sé muy bien a qué se refiere, este sí me gustó, sobre todo los colores me encantaron, así que le voy a dar un 10 de 10. Y venían más cositas sueltas que ahorita vamos a estar probando, venía esta pluma de arcoiris, estos que son como plumones, plumas, marcatextos y este también otro marcatextos, más plumas, ahorita las vamos a probar y les voy a dar mi calificación final. También venían estas cintas decorativas, eran diferentes todas, la verdad es que hay unas que me gustaron más que otras, pero les voy a dar a todas un 10 de 10. Venía también este clip de colores, me gustó bastante, así que le voy a dar un 9 de 10. También venía este borrador que es como retráctil me parece y lo más padre de todo, bueno lo que más me gusta a mí es que trae un repuesto también, eso está bastante lindo y borra muy 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 bien, puse como un poquito de lápiz y lo borré y borra bastante bien y también me gustó bastante el empaque, así que le voy a dar un 10 de 10. Y como les digo venían más cositas sueltas, más plumitas. También venía este como borrador que parece que es transparente más o menos, también me gustó bastante, igual que los otros dos que ya venía, uno que pedí y otro que venía en el kit, borran bastante bien los tres, la verdad es que me encantaron, así que le voy a dar también un 10 de 10. También estaban estos que son como clips, yo creo que son como para poner en la mochila o algo así, están bonitos, me gustaron, les doy un 8 de 10. Y esto era lo último que venía, esta plumita, pero ahora sí vamos a probar todos los plumones y plumas que venían dentro de este kit. Primero vamos a probar estos marcatextos de la marca Stabilo Boss, la verdad creo que son muy muy comunes y normales, lo único diferente que tienen es el empaque que tampoco me encanta tanto, así que le voy a dar un 8 de 10 a los dos. También estaba este plumón de la marca Pentel, son los Pentel Touch, estos yo ya los tengo, de hecho también tengo este color, estos me encantan y si tú apenas quieres empezar a hacer caligrafía o lettering, te los recomiendo bastante, les doy un 100 de 100 y me encantaron, sobre todo el color. También estaba este otro marcatextos, la verdad cuando lo usé al principio pensé que no servía, pero nada más pinta muy muy pastel y después me terminó gustando bastante, así que le doy un 10 de 10. Después venía este otro marcatextos, les digo que vienen varios marcatextos, lo cual a mí la verdad es que me encanta, este es de la marca Pentel y se supone que la punta es súper flexible, o sea la puedes doblar y no se va a romper, al contrario así es, y me gustó bastante el color, trae doble punta me parece, creo que no lo usé, pero sí trae doble punta, le doy un 10 de 10. También venía este Mideliner de la marca Zebra, este es como color naranja neón, la verdad a mí me gusta bastante, es doble punta también, yo ya tengo estos y para hacer lettering me encantan, así que les doy un 10 de 10. También venía esta otra pluma que es de la marca Campus, me gustó bastante, es color verde y le doy un 8 de 10. Vi también este plumón que es como con punta circular, y sirve para hacer puntitos, la verdad es que ya los había visto, pero no tenía ninguno, me gustó bastante, está muy práctico y muy padre, es doble punta también, y le voy a dar un 10 de 10. Venía este marca Textos de la marca Uni, la verdad no sé muy bien qué marca es, creo que es la de Univill, pero la verdad no estoy muy segura, y es un marca Textos doble punta, que tiene como una ventanita para que podamos ver qué es lo que estamos subrayando, la verdad es que a mí me gusta bastante, y le doy también un 10 de 10. También venía esta pluma, que sinceramente no sé de qué marca es, y tampoco sé cómo pronunciarla, así que no la voy a decir, es color negro, está muy linda, y le voy a dar un 8 de 10. También estaban estas dos plumas, que al principio pensé que las dos eran negras, pero la morada sí pinta negro, y la amarilla pinta amarilla, me gustaron bastante, sobre todo la que es como morada, así que a las dos les doy un 10 de 10. Y ya casi para terminar, estaba también esta pluma, que es color negro, me parece que es de la marca, bueno, la verdad no sé de qué marca es, está muy linda, así que le voy a dar un 8 de 10. Y ahora sí vamos a probar estas plumas, que tres son neones, y una es como color arcoiris, que es la que más me emociona, todas son de la marca Sarasa, y pues la verdad es que a las neones, les voy a dar un 9 de 10, porque está muy padre, y a la que es como arcoiris, le voy a dar un 10 de 10, porque nunca había visto algo así, y que de verdad funcionará, porque cuando pintas, sí salen todos los colores. Y ahora sí les voy a dar la sorpresa, es que alguno de ustedes va a poder ganar este kit, que es el mismo que yo pedí, que incluye todo lo que están viendo, la verdad es que está muy padre, y lo único que tienen que hacer, es lo siguiente. Solo tienes que irme a seguir a Instagram, que es el que está apareciendo en pantalla, darle like a este video, comentar tu parte favorita del video, junto con tu usuario de Instagram. Es muy importante que sí dejen su usuario de Instagram, porque si llegas a ganar, por ahí es donde te voy a contactar, para decirte que ganaste, y poder mandarte este premio, junto con Stationery Ball. Recuerden que es importante que cumplan, todos los pasos que les mencioné, son bastante sencillos, y pueden ganarse este kit padrísimo, y este sorteo se va a acabar el domingo 22 de agosto, yo voy a mencionar al ganador, en el apartado de comunidad de mi canal, y ahí voy a mostrarles las pruebas, y decirles quién fue el ganador. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí, no se olviden de suscribirse a mi canal, y activar las campanitas, y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!